La Casa Palmero ofrece desayuno gratuito, alojamiento en Máncora y conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión por cable, baño privado y vistas al jardín. La Casa Palmero dispone de recepción 24 horas, terraza y consigna de equipaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.